Los habitantes de Tulum confían en el proceso del cambio que encabezará el presidente municipal elector Víctor Masta, quien se comprometió a trabajar de manera coordinada con el gobierno del estado para brindar las mejores condiciones de seguridad, educación y servicios públicos y regresó a las comunidades de Acumal y Chemuyil para agradecer el voto de la ciudadanía que le brindaron su voto para ganar estas elecciones del pasado 1 de julio. Ante centenares de personas reunidas en estas dos comunidades de la Riviera Maya, Víctor Masta resaltó que junto con el gobierno del estado se logrará cosas positivas para el noveno municipio, por lo que es importante trabajar de manera coordinada con todos los sectores de la cabecera municipal y sus comunidades. Todos los habitantes de Tulum deben aportar las ideas positivas para fortalecer al municipio, lo cual será bienvenido para la próxima administración. Víctor Masta comentó que en breve estará dando a conocer los nombres de las personas que integrarán su equipo de entrega-recepción, proceso en el cual se estará trabajando en los próximos días y posteriormente se enfocará a la definición de los integrantes de la administración municipal para los próximos tres años.